Tienes cinco días aquí tirados y los médicos no lo quieren operar ni nada, esperando que el asunto laboral, de seguro, y el seguro ya le ha arreglado todos los papeles y todavía no se ve para operar ni nada de eso. Juan Urey, siendo accidente ahí frente a la sirena. Estaba en su horario laboral cuando le sucedió eso. Dicen los doctores que ellos operan porque tienen que esperar que el seguro tome la decisión para eso y ya no se puede aguantar más. Que vengan y lo operen rápido. Eso es lo que queremos, que lo operen porque esa pierna se lo va a poner aquí. Tiene varios días y no la tiene. Esta pierna le va a caer cangrina aquí y no lo operan. Delfino Ureña. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.